Mi vida no va a cambiar, saco la moto por el día, a todos les caigo mal, pues siempre corro por la mía. Quieren venir con piquete y no, tratar de bajarme la pauta y no. Le choca que yo esté ranqueado, bien exagerado, que tenga money mujeres. Quieren venir con piquete y no, bajarme la pauta que tengo en no. Le choca que yo esté bien ranqueado, bien exagerado, que tenga money mujeres. Me levanto en la mañana, me hace cigarro y me perfumo, pásame ese blunt que hace tiempo que no fumo. Consumo el humo que a ti te mareo, que te enseñe mi cuenta pa' que crea, let's go. Llega en la cima sin subir la escalera, sumando, sumando mucho dinero a mi billetera. A fuego por la carretera, ando borracho y sin licencia no vamos a escoger la cena. Hay casas de un millón, deudas más de un millón, pero un millón de personas que me quieren. Más de un millón en vehículos y artículos que hacen pasar a mi competencia en ridículo. Óyeme bien porque tengo los versículos y no soy alto, pero tengo grandes los títulos. Hoy en Nuevo Testamento, un nuevo capítulo, ahora les toca a ustedes ser mis discípulos. Quieren venir con piquete y no, tratar de bajarme la pauta y no. Le choca que yo esté bien ranqueado, bien exagerado, que tenga money mujeres. Quieren venir con piquete y no, bajarme la pauta que tengo en no. Le choca que yo esté ranqueado, que tenga money mujeres. Salgo bien zafado, con la como y la niuera, montado en el bebé, quemando la carretera. Con el aire cayó muerto en la pichadera, agarro el guía y me ciegan los diamantes de mi pulsera. Casi siempre me para, me da 40 tickets, me le río en la cara. El celo suena y suena, por eso ni lo juro. Paso y estos cabrones en la calle, siempre echando más lejos. Salgo por la calle, pisando a todos los losers, hasta el colar. Y tiene a dos cámaras y su ofencia, no repito tenis, ahora la uso de caja. En casa tengo tantos bachis que parecen la Yamaha. Mi vida no va a cambiar, saco el carro por el día. Y a todos les caigo mal, pues siempre corro por la mía. Rap, tap, tap. Quieren venir con piquete y no, bajarme la pauta que tengo en no. Le choca que yo esté ranqueado, bien exagerado, que tenga money mujeres. Quieren venir con piquete y no, tratar de bajarme la pauta y no. Le choca que yo esté bien ranqueado, bien exagerado, que tenga money mujeres. Salgo bien zapao, por la cum y la niuera. La niuera, la niuera, la niuera, la niuera, la niuera, la niuera. Pon el aire engaño muerto en la pichadera, 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 pichadera. Austin, la Mirage, el Imperio Nasa, Farruko Edition, musicólogo en Menes. Ven y ven, y pa' los envidiosos, aquí están los dos, ponete más duro de esta pendeja. Farruko, Arcángela y Farruko, no te copie, papi.